Hola que tal, espero que me vean por aquí, a ver si me pueden ver Me ven, me ven, creo que no me están viendo, te vemos, mostudo van Ok, bueno, pues seamos pacientes por favor, parece que por aquí hay algunos pequeños cortes Pero sigamos con nuestra charla, no importa que de pronto se den estos cortes Entonces yo aquí me doy cuenta, lo veo y sigo, sigo adelante El raciocinio y la inteligencia crítica son herramientas que te vende el ego para que le hagas caso Gracias Gus por lo que compartes, vamos a seguir, se corta un poquito Bueno, vamos a tratar de que sea lo más fluido y si no pues vamos a tener la grabación para que se pueda revisar después Entonces vean, la primera de las reglas con las que vamos a trabajar en este nuevo sistema es Hoy no voy a tomar ninguna decisión por mi cuenta, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta Y esta regla parece ser la regla de los indecisos, parece que los indecisos están diciendo Claro, yo no voy a tomar ninguna decisión por mi cuenta, es justo lo que hago No, esto tiene otro trasfondo porque está usado o va a ser usado desde otro punto de vista Y aquí viene la explicación, desde donde puedo comprender esto, dice esta regla Esto quiere decir que estás eligiendo no ser el juez de lo que se debe de hacer Pero quiere decir también que no juzgarás aquellas situaciones en las que te veas llamado a tomar una decisión Escucha muy bien indeciso, porque dice aquí Quiere decir también que no juzgarás aquellas situaciones en las que te veas llamado a tomar una decisión El indeciso no decide porque juzga que lo que tiene que decidir es malo Tiene miedo, ya decidió, por eso el indeciso no decide El indeciso no decide porque juzga lo que tiene que hacer Juzga la decisión que se le pone frente a él Lo acabamos de vivir en este momento Lo acabamos de vivir en este momento Si la transmisión se corta, hay una decisión que tú estás tomando Quedarte, irte, tomar un café, dormirte, salir, etc. Hay una decisión que hay que tomar con muchas opciones, pero hay una decisión Cuando tú dices esta regla, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta No vas a juzgar si el que se haya perdido a la transmisión es bueno o es malo No le vas a dar un juicio de valor a eso Simplemente no va a tener significado Y no vas a huir de la decisión, sino que la estás enfrentando desde otra perspectiva No te retiras Tal vez vas a decir, bueno, tengo 20 minutos esperando a que regrese la transmisión Vas a volver a cuestionarte la decisión porque ahora está el valor del tiempo ¿Comprendes? Como dice Beatriz, pase lo que pase está bien Y claro, como dice Mariluz, eso no sé bien qué quiere decir Cuando nosotros decimos, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta Estamos diciendo, estoy disponible Y lo voy a poner aquí como idea Disponible Estoy disponible a tomar Un nuevo camino Para la experiencia Un nuevo camino Voy a regresarme a estas decisiones Ahorita las voy a seguir leyendo Voy a colocar ideas rápidamente Son varias reglas, son 5 o 7 reglas Pero todas están relacionadas Y las voy a ir repasando Una y otra vez Para que queden claras Dice Ana Wall que si significa que me haga un lado claro Eso significa Anita Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta No voy a juzgar No voy a juzgar las decisiones que tenga que enfrentar No las voy a juzgar Ese es el primer punto Dice aquí el texto Pues si las juzgas habrás establecido las reglas Que determinan cómo deber de reaccionar ante ellas Y así una respuesta diferente No haría sino causarte confusión Incertidumbre y temor Y es necesario poner un ejemplo Para que podamos nosotros entender Cómo funciona esto Porque si no Va a quedar muy ambiguo Ejemplo del café nuevamente Si alguno me quiere compartir un ejemplo en el chat Hágalo Y vamos a hacer el ejercicio de esta primera regla Son las 7 de la mañana Yo me despierto temprano Y digo Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta Son las 7 de la mañana Hoy Lunes 7 de la mañana Yo Mos Me despierto a las 7 de la mañana Y lo primero que digo es Voy a practicar estas reglas De la toma de decisiones La primera regla es Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta Eso es todo ¿Qué sucede después? Resulta que me meto a bañar Y no hay agua caliente ¿Qué hago? Si no hay agua caliente Tengo que tomar una decisión Porque todos los días me baño Todos los días me baño Tengo que tomar una decisión No hay agua caliente Solamente hay agua fría Pero entonces me acuerdo Que lo primero que dije en el día es Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta ¿Qué hago? Tengo que tomar una decisión Si o no Claro O me quedo ahí en la casa Quejándome O me voy a trabajar O me baño Con agua fría Pero tengo que hacer algo Dice José Que si no tomar Es una No tomar una decisión Es tomar una decisión Claro Porque estamos aquí hablando Mira Reglas para tomar decisiones Aquí no estamos hablando De indecisos Yo les estoy diciendo No estamos hablando De indecisos Estamos hablando De tomar decisiones Desde la confianza Desde el perdón Y ya sabía Que va a salir esta pregunta Por eso Vean aquí el perdón Es más Lo voy a poner aquí Perdón Aquí está Veanlo Lo vamos a pegar Aquí está pegadito Pegadito Perdón Cuando yo me enfrento A que no tengo Agua caliente Y eso me enoja Yo puedo aprovechar Esa situación Para perdonar Para decir El agua caliente Realmente no tiene Por qué alterarme En mi día El agua caliente No tiene la suficiente Fuerza o poder Para cambiar Mi estado de paz ¿Por qué me voy a enojar Si yo puedo decidir Estar en paz? Hoy no tomaré Ninguna decisión Por mi cuenta Quiere decir que no Necesito Usar mi catálogo De ideas De enojo Cuando no hay agua caliente Porque claro En mi pasado Yo me enojo Siempre que no haya Agua caliente Siempre me enojo ¿No? Siempre Siempre tengo la misma Reacción Porque siempre decido Lo mismo Es decir Vuelvo a enfatizar El punto Y pongan mucha atención Porque esta manera De ver la vida Es lo que nos ayuda A verla de forma pacífica Escúchenme muy bien Para mi Antes de practicar El curso de milagros Bañarme a las 7 de la mañana Con agua caliente Era una decisión Que tomaba Para estar en paz Para darle comodidad A mi cuerpo Siempre Era una decisión Que tomaba todos los días A las 7 de la mañana Bañarme El día Que no ocurría Que me bañara O que hubiera agua caliente Tomaba la decisión De enojarme ¿Comprendes? Yo mismo estaba tomando Decisión de enojarme Porque el enojo Es una decisión Queridos amigos El enojo No es una reacción A incontrolable El enojo Es una decisión Tomada a un nivel Supraconsciente Demasiado subconsciente Para darnos cuenta Ahora escuchen bien ¿Qué pasa de ese escenario Donde yo me enojaba A este nuevo escenario Donde yo estoy practicando El perdón? La primera regla Me dice No voy a tomar Ninguna decisión Por mi cuenta Quiere decir Que no me voy No voy a tomar La decisión De enojarme Como me enojaba Yo antes ¿Comprendes? Nos da risa A veces Este ejemplo Porque parece Una tontería Pero transportalo A cualquier decisión Tuya Tal vez Bañarte No significa nada Pero ¿Qué tal Las demás Situaciones Donde tomas Decisiones Y te causan Conflictos Tu pareja La comida La salud Porque es exactamente Lo mismo Es exactamente Lo mismo Entonces Aquí lo importante Es que sepas Que cuando estás diciendo Hoy no tomaré Ninguna decisión Por mi cuenta Estás entrando A un nuevo sistema A una nueva regla Que te va a hacer Ubicarte de nuevo En tu paz Tal vez para ti No bañarte No significa El enojo Pero para mí Para mí Para Mos Que todos los días A las 7 de la mañana Se baña Todos los días Y con agua calientita Y además Se pone cremita Y su shampoo Y todo lo demás Para mí Si representa Un motivo De enojo Un motivo De dolor Como puedo Practicar El curso De milagros En esta Cosa Como En el momento Que encuentro Que el agua caliente No está Yo puedo recordar Esta primera regla Hoy no tomaré Ninguna decisión Por mi cuenta Es decir Hoy estoy disponible Para una nueva Experiencia ¿Saben que nueva Experiencia amigos? Bañarme con agua fría Bañarme con agua fría Jamás lo he vivido Amigos Jamás Porque yo he vivido Toda la vida Con agua caliente Jamás he vivido La experiencia Del agua fría Nunca me he bañado Con agua fría Por eso estoy disponible Y por eso No estoy juzgando Ya no voy a juzgar Que el que no haya Agua fría Es Lo peor Ahora yo te pongo El ejemplo del agua Pero ponlo en el ejemplo De la pareja Que te fue infiel Realmente no significa Nada que te haya sido Infiel esa pareja O ponlo En el hijo Que ha muerto Realmente no significa Nada del niño Que murió Porque este modelo Aplica todo Y como te comenté En las reglas Que estamos hablando No son para Establecerte en la paz Que tal Aprender de la nueva Experiencia De vivir contigo Mismo en amor Sin importar Que tu pareja Te haya puesto El cuerno Que tal De vivir De la experiencia De recordar A tu hijo En tu corazón Aunque ya no Este físicamente Contigo Que tal Eso es estar Disponible Eso es lo que La primera regla Te está llevando Te está llevando Precisamente a eso A que tengas Disponibilidad Hoy no tomarás Ninguna decisión Por tu cuenta Esa es la primera Regla Que estamos Comentando Precisamente Para que Nos demos cuenta De que si nosotros Decidimos Tomar decisiones Por nuestra cuenta La decisión Que vamos a tomar Es el enojo La queja Por ahí Por ahí Vamos a caer Fíjate Lo que dice El texto El mayor problema Que tienes ahora Es que todavía Decides primero Lo que vas a hacer Y luego decides Preguntar Que es lo que Debes hacer Por ejemplo Yo decido Enojarme Pero no me doy cuenta Cada vez Que yo abro El agua Caliente Y sale fría Me enojo Pero ese enojo No sucede Por obra De De magia Sucede porque Yo lo estoy eligiendo Yo estoy eligiendo Enojarme Cuando dice el texto El mayor problema Que tienes Es que primero Es que todavía Decides primero Lo que vas a hacer O sea Yo primero Elijo enojarme Y luego Elijo estar en paz Por aquí Alguien dijo Que primero hace berrinche Y luego tiene paz Bueno Esa es una decisión Cada vez Que nosotros Hacemos berrinche Nos quejamos Tenemos Miedo Es una decisión Tener miedo Es una decisión En serio Que es una decisión Si yo primero Hago berrinche Y luego tengo paz Es porque estoy Decidiendo así Estoy decidiendo Primero hacer berrinche Por no tener Agua caliente Y luego me estoy Dando el permiso De tener paz Porque no puedo Tomar otra Nueva decisión Que sea Tener paz Y me brinco La parte del berrinche Para que necesito El berrinche Por aquí Gus nos dice El enojo viene De las expectativas Insatisfechas Claro Gus Vamos a dar un paso Más adelante Gus juntos El enojo viene Por decidir Que quieres Enojarte Gus Más allá De que son Experiencias Insatisfechas Perdón Expectativas Insatisfechas Más allá De todo eso Vamos a dar un paso Juntos El enojo Viene Porque elijo Enojarme Yo mismo Estoy eligiendo Enojarme Que tal si ahora Elijo Ya no enojarme Por las mismas cosas Yo también Hago berrinche Y después Me acuerdo De la paz Ok Por eso Es que al principio Lo vamos a leer Todos hacemos berrinche En lo que estamos Practicando Pero va a llegar Un momento Que estas reglas Se conviertan En un hábito Recuerdas Que lo leímos Y va a llegar Un momento En que el berrinche De plano Ya no aparece Porque simplemente Tomas la decisión De no hacer berrinche Es una decisión Pero si tu ya hiciste Berrinche Y luego lo quieres Esconder Te vas A seguir Manteniendo En conflicto La idea es que De plano Antes de que comience El berrinche Tu pudieras decidir Detener el berrinche Exactamente Como dice por aquí Andy Lo bueno es que Podemos elegir De nuevo Vamos a la segunda regla Es posible Que lo que oigas No resuelva El problema Tal como lo percibiste Inicialmente Esto conduce Al temor Porque contradice Tu percepción De modo que Si que te sientes Atacado Y por ende Furioso Hay ciertas reglas Mediante las cuales Esto se puede evitar Pero es inevitable Que ocurra Al principio Mientras aún Estás aprendiendo A escuchar Bueno Entonces Yo A las 7 de la mañana Me levanto Me quiero bañar El agua está fría En lugar de estar caliente Como me encanta Lo que hago normalmente Es definir Cómo tiene que ser la vida Para yo estar feliz Y parte de mi vida Para que yo esté feliz Tiene que ser el agua caliente Yo defino las condiciones Yo las definí Pero puedo definir No juzgar Esa situación Dejar que simplemente El agua fría esté Y decir Bueno Me baño con agua fría Que es una nueva experiencia Que tal Si me voy a trabajar Sin bañarme Esa es otra experiencia Que quizás no he vivido Lo voy a hacer Y me voy Y me voy Finalmente así Entonces la primera regla Ya la pude haber usado La uso No voy a tomar No voy a tomar Una decisión Por mi cuenta Nuevamente Significa Voy a estar disponible Para las nuevas experiencias Y el hecho De que haya agua fría Es una nueva experiencia Para mí O más allá El hecho De irme a trabajar Sin bañarme Es una nueva experiencia Para mí O más allá El hecho De bañarme Con agua fría E irme a trabajar Así Es una experiencia Nueva Ok No voy a juzgar Si está bien o mal Voy a dejarme fluir La penita Que da presentarse así Amigos Que les Que comentamos Hace un momento Esto es perdón Y esto nos va a liberar Del miedo A poco no te da miedo Presentarte a trabajar Todo cochino Te da miedo No me da miedo A mí A todos Pero si se te presenta Esa situación No crees Que es una oportunidad Para empezar A liberar tus miedos Porque te recuerdo Que tú me dijiste Que sí Que te querías Liberar del miedo Tú dijiste Que sí estabas Dispuesto A liberarte Del miedo Si estás dispuesto Entonces Este sistema De reglas Te puede llevar A dejar De juzgar Lo que crees Que está bien O está mal En base al miedo Por eso es que Este sistema Puede parecer Muy rudo Pero se va a ir Aplicando En algunas decisiones En tu vida No en todas Tú vas a decir No La experiencia De bañarme O de no bañarme Esa ni me la toques Yo voy siempre Limpio A la empresa A trabajar Esa ni me la toques Y Jesús Y Jesús te dice En el curso De milagros Bueno No importa Si no quieres Usarla No pasa nada Bañate O grita O haz el coraje Que quieras Adelante Vamos a la segunda regla Siempre que te acuerdes De ello A lo largo del día Y dispongas De un momento De calma Para reflexionar Repítete A ti mismo Nuevamente La clase de día Que te gustaría tener Los sentimientos Que deseas abrigar Las cosas Que quieres Que te sucedan Y así Como lo quieres Experimentar Si no tomo Ninguna decisión Por mi cuenta Esa es la clase De día Que se me concederá Segunda Esta Yo normalmente La aplico mucho Y ustedes La han leído A veces Que la escribo En Facebook En Twitter La pongo Si no tomo Decisión Por mi cuenta Así Se me concederá Aquí está La segunda Si Si yo no tomo Decisiones Y puedo entonces Decir Que clase de día Me gustaría vivir hoy Hoy me gustaría Vivir un día Con amor Hoy me gustaría Vivir un día Con paz Hoy me gustaría Si se trata De fluir Clau flores Claro Hoy me gustaría Vivir con diversión Hoy me gustaría Vivir Con que Con milagros Que tal Con milagros Esta es la segunda Regla que puedes Usar en tu vida Si Que clase de día Quieres vivir Elígelo muy bien A las 7 de la mañana Te despiertas Que clase de día Te gustaría vivir Con paciencia Muy bien Beatriz Entonces puedes decir Beatriz Hoy Elijo vivir Un día Con paciencia Si yo no tomo Decisiones Por mi cuenta Así se me dará El día Fíjate bien Como estamos hablando De un atributo Como la paciencia De una manera General Muy general Muy muy general Por aquí dice E.B. Marce Sin presión En el trabajo ¿Por qué sin presión En el trabajo? Ah pues Porque la presión En el trabajo Me produce dolor Entonces ya estás tomando Una decisión También sobre Qué crees Que te va a dar paz Entonces Aquí cabría Preguntar E.B. Marce Y hacer una práctica Tú misma Practica unos días Solicitando Sin presión En el trabajo Y practica Otros días Solicitando Paz interior Va Hay dos Resultados Allí Cuando tú pides Un día Sin presión En el trabajo Quizá consigas Que no haya presión En el trabajo Y ya Pero si tú dices Un día de paz Interior Puede ser Que haya presión En el trabajo Pero tú te sientas En paz Entonces no percibas La presión En el trabajo Y al contrario En el trabajo Todos te ven a ti Como una persona Pacífica Cuando todos ellos Son un manojo De nervios ¿Comprendes? Por eso es que Cuando el curso De milagros Habla de pedir Simplemente paz Interior Reconoce Que la paz Interior Es la solución A todo Absolutamente A todo Lo que ocurra En tu vida Porque yo también Al principio Pedía Elijo Tener un día Donde no haga Nada En la oficina Escúchame bien Porque así lo pedía Hoy elijo Tener un día Donde no haga Nada En la oficina Y además Me paguen bien Si no tomo Decisiones Por mi cuenta Así se me concederá ¿Y qué crees? Si se me concedía Así No hacía nada ¿Y sabes qué pasaba? Que me aburría Me aburría mucho Y me volví a sentir inquieto Efectivamente había obtenido Un día de paz Después de mucha tensión Laboral Obtuve días De no hacer nada Y yo pensaba Que no hacer nada Era paz Y no tiene nada que ver Entonces he ido aprendiendo Que es mejor Solicitar un día De paz interior Porque de esa manera Me ha funcionado Mejor En todos los ámbitos De mi vida Voy a la oficina Ya con la idea De que elegí Un día de paz interior Que no tomaré Decisiones por mi cuenta Y que así va a suceder ¿Y sabes qué ocurre En la oficina? Ocurre Todos gritan Todos se desesperan Todos se preocupan Todos se estresan Menos yo Y como a mí No me ven estresado Me ven con capacidades De tomar mejores decisiones Y eso me lleva Incluso a tener Mejores puestos En la organización Dice Clau Flores La paz es por dentro Y no por fuera Claro Es por dentro Por eso es que finalmente Yo estoy poniendo aquí Muchas Cosas generales No estoy diciendo Elijo tener un día Con mucho dinero Que llegue la abundancia Económica Mi vida Tampoco estoy diciendo Elijo tener un día Donde conozca A mi alma gemela No Fíjate bien Estoy diciendo Elijo tener un día De amor Un día de paz Un día de diversión O un día de milagros O un día de Valor O un día de desapego ¿Qué te parece? Cosas muy generales Donde yo dejo Que la vida Siga corriendo Y fluyendo Como es Que ocurra Lo que tiene que ocurrir Como dice Mariposa Pero yo me mantengo En mi estado de paz Por eso es que Es muy recomendable Digo Puedes hacer la prueba Yo la hice Porque esto me sonaba A la ley de atracción Yo decía Esta segunda regla Es como la ley de atracción Si yo elijo Tener dinero Seguramente Lo voy a traer Eso pensé Y después me di cuenta Que esta regla Va mucho más allá Que el mundo De las formas Pero mucho más allá Te lleva a estar En paz interior A pesar de que Tengas dinero O que no lo tengas A pesar de que Tengas una pareja O no la tengas A pesar de que Tu trabajo Sea muy demandante O no estés Haciendo nada en él Por eso es que Esta oración O esta regla Yo la ocupo diario Todos los días En la mañana Digo Si yo no tomo Decisiones por mi cuenta Esa es la clase De día que se me concederá Y fíjate Lo que dice aquí Si practicas Estos dos procedimientos Debidamente Ello te ayudará A dejarte guiar Sin temor Pues no permitirá Que primero Surja la oposición Para luego Convertirse en un problema De por de sí Vamos bien hasta aquí Ahora ¿Por qué tendría yo Que pedir un día De paz interior? ¿Por qué no lo estoy Percibiendo? Llegará un día En que perciba paz Todo el tiempo Y tal vez Esa regla Ya se haya convertido En un hábito Bueno en mi caso Ya es un hábito Yo tengo esta regla Como hábito Todos los días De mi vida Desde hace un año Lo digo todos los días Elijo paz interior A veces elijo alegría A veces elijo días De relajación Y la relaja Imagínate sentirte En un ambiente laboral O en un ambiente familiar Donde aparentemente Todos están guerreando allí Y tú te sientes Como si estuvieras En un spa Recibiendo un rico masaje En tu cuerpo Imagínate la escena Estás en una comida familiar Donde todo mundo Aparentemente Se está atacando Y en vez de tú sentirte Involucrada en el ataque Sientes mentalmente Que estás en un spa O sea Estás observando todo Estás observando Los aparentes insultos Pero tú elegiste Un día de relajación Es decir Tú no le cerraste La puerta A la experiencia De reunirte Con tu pareja Tú decidiste Es más Alguien te dijo Tienes que ir Con tu pareja Con tus hijos A la reunión familiar Al ir a la reunión familiar Tú dices ¡Chin! Pero ¿Cómo voy a ir? Siempre que se reúnen Los hermanos Siempre se pelean No, no, no No quiero decidir eso A ver Yo te invito A que tomes La segunda regla ¿Qué tipo de día quieres? Bueno, mos Yo quiero un día De paz interior Perfecto Elígelo Y no te preocupes Si tienes que ir Pues ve Entonces dices Claro Yo elijo Un día de paz interior Sé que si no tomo Decisiones por mi cuenta Se me va a conceder Un día de paz interior Yo confío En que va a ser así Y entonces Tú decides Ir a esa reunión familiar Y resulta que Casi la gente Allí Pues se está matando ¿No? Se está peleando Se está gritando Y cómo crees Que tú te sientes En paz interior De verdad Como si estuvieras En un spa Como si te estuvieran Dando un masaje Te sientes feliz Y todos empiezan A darse cuenta Que tú estás en paz Y tu actitud pacífica Hace que ellos También cambien Y sean pacíficos Dice Clau En lugar de ser juez Solo ser observador Se trata de contemplar Sin juzgar Sí, claro Clau Si tú eliges La paz interior Te conviertes en observador Eso es otra cosa Que puedes pedir Hoy elijo Ser el observador De mi vida Si no tomo decisiones Por mi cuenta Así se me concederá No Dice Clau Es un estado meditativo No, no tiene nada Que ver con la meditación Clau Es un estado Donde tienes Tus cinco sentidos Activos Activos Estás observando Todo Es como una película Tú cuando estás Viendo una película En el cine No estás en un estado Contemplativo ¿No? Estás viendo a Brad Pitt Y lo estás viendo Con tus cinco sentidos Lo estás viendo allí Sucede lo mismo Solamente que tú sabes Que es una película Clau Es lo mismo que te pasa Cuando tú practicas Este sistema Y esta toma de decisiones Tú sabes Que estás allí No estás en un estado Como Contemplativo O evasivo No, no, no Estás allí Simplemente te sientes En paz y feliz Donde tú pensabas Que antes En las reuniones Familiares Te ibas a sentir Con mala vibra Con negatividades No Al contrario Te sientes en paz Y tu misma paz Se extiende A todos los que están En esa reunión Y sabes que ocurre Que llegan a pasar milagros Donde la familia Cambia Porque empiezan ellos A sentir esa paz Que tú estás irradiando Eso es lo que yo Les transmito a ustedes Yo estoy en un estado De paz Y mi paz Hace que Se sienta A ustedes No por estas palabras Que digo Simplemente porque Yo estoy en un estado De paz Sin importar Que se me caiga El internet Sin importar Los problemas Que yo haya Tenido en mi día Sin importar Que ahora Yo me encuentre Enfermo físicamente Sin importar eso Yo tengo paz Porque practico Esta Esta regla Todos los días Tampoco pido Por ejemplo Hoy elijo Un día Donde la clase Que doy De un curso De milagros Tenga mucha gente Y además Que toda esa gente Me entienda No hago ese tipo De petición Simplemente digo Hoy elijo Un día de paz Interior Eso es todo No estoy pidiendo Exactamente Que suceda Algo En esta clase No estoy pidiendo Exactamente Que suceda Que me llegue Más dinero Simplemente Estoy eligiendo Paz interior Porque de verdad Tener paz interior Te lleva a tener El reino de los cielos Contigo en tu corazón Ok Vamos a la tercera regla Porque faltan más Sucede que El berrinche Por aquí Mosca te quita la paz Hay cosas Que a veces No descubro Que me quitan La paz Blanca Pero tan pronto La paz se aleja Practico la tercera Regla Que es No tengo ninguna Pregunta Me olvidé De lo que tenía Que decidir Esta Esta la practico Cuando en mi día Me distraje Y me olvidé De que soy paz Esta la practico Vamos a hablar Acerca de ella Vean Dice el libro Si practicas Bueno Habrá ocasiones En las que ya habrás Juzgado de antemano La respuesta Sería esa Blanca Lo que me quita la paz A mi Blanca Es juzgar Juzgar algo bueno O malo Cuando yo juzgo Ya automáticamente Me salí de la paz Que puedo hacer En ese caso Aquí dice Jesús Mira en esos casos La respuesta Suscitará un ataque Si Yo me estoy enojando A no ser que rectifiques Tu mente de inmediato Para que solo Dese una respuesta efectiva Ten por seguro Que eso es lo que ha sucedido Si no estás dispuesto A detenerte por un momento Y pedir que se te dé La respuesta Pues ello quiere decir Que ya has tomado Una decisión Por tu cuenta Y que no puedes ver Cual fue tu pregunta Necesitas hacer un rápido Reconstituyente Antes de volver a preguntar Esta Esta tercera regla Anita Wolfenson Es la parte De elegir de nuevo Es elegir la paz Es esto de aquí Bueno Miren Vamos a suponer Que yo A las 7 de la mañana Pedí Tener un día de paz Interior Donde sé Que si no tomo Decisiones Por mi cuenta Así se me considera El día de paz interior Me despierto Abro El agua Caliente No hay Me baño con agua fría Pero yo como estoy Tan entrenado Mentalmente Digo No significa nada Me baño con agua fría Y digo Wow Que maravilla Estar así con el agua fría Bañándose A las 7 de la mañana Con un clima De 2 grados Bajo cero Ok Yo muy feliz Muy contento Salgo Llego a la oficina En la oficina Todo el mundo Se está golpeando Porque tiene que entregar Reportes financieros Y yo digo Wow Tengo un día de paz interior No me afecta Que feliz estoy Perfecto Pero que creen Resulta Que voy Al Starbucks Que está En la esquina De mi oficina Pido mi café Y me dicen No joven No tenemos café No funcionan las máquinas De café joven Y entonces me enojo Me enojo Me enojo Y digo Como es posible Que me enoje Si yo ya llevo Practicando el curso De milagros 20 años Y yo ya había entendido Las reglas De tomar decisiones Y yo ya había pedido Un día de paz interior Como es posible Que el café Que no significa nada Para mi Me está haciendo enojar La verdad es que Me enoje Entonces Para eso va La tercera regla En ese momento Yo puedo decir A ver No tengo ninguna pregunta Me olvidé De lo que tenía Que decidir La vamos a anotar Aquí va La tercera regla Tercera No tengo Ninguna pregunta Olvidé La decisión Olvido La decisión Vamos a explicarla Porque esta Esta es Esta es Esta es Esta es Esta es De las que se escucha Más extraña Pero de las que sirven Más Sigues enojándote ¿Verdad Moss? Claro que sí Beatriz Me sigo enojando Claro que sí Bien Resulta Que en este ejemplo En el fondo Yo había Decidido Que mi día Iba a ser Perfecto Si tomaba café Pero como el café No estaba Me enojé Quiere decir Que yo había tomado La decisión Nuevamente De enojarme ¿Por qué? Porque yo hice Una pregunta De la que no me había Dado cuenta ¿Saben qué pregunta Me hice a mí mismo? La pregunta Que me hice fue ¿Cómo viviré Mi día de paz Interior Hoy? Y el ego Me contestó Con un café Con un café Por lo tanto Por lo tanto Cuando llegué Cuando llegué Al Starbucks Y no encontré Café Mi ego Me dijo Enójate Porque no se te va A cumplir Tu día de paz Interior Ante eso Como esa pregunta Está en el subconsciente Esa pregunta La hizo el ego A nivel subconsciente Y yo no me di cuenta Simplemente veo Los estragos Del enojo Puedo aplicar Esta tercera regla Y decirle Al ego Ego No tengo Ninguna pregunta Me olvidé De lo que tenía Que decidir Y vuelvo A recuperar Mi paz Esta tercera regla Es De las más usadas En el momento De estar practicando Dice Anita Wolf El ego Te condicionó Claro Porque yo Yo no me di cuenta Anita Que le hice una pregunta Al ego No me di cuenta Fíjate bien Yo no me di cuenta Pero yo le pregunté Al ego Como debe de ir Mi día hoy Para tener paz interior Y el ego Inmediatamente Dijo Ah pues Con un café Mínimo con un café Pero esta respuesta Yo no la escucho Porque está allá Lejos En la parte De la subconsciencia Entonces Comienzo a actuar Y voy A comprar Café No hay café Y me enojo Y digo Pero como Porque me enoje Porque bueno Ya no me voy a preguntar Porque me enoje Mejor voy a aplicar La tercera regla Si dice mariposa Que si vienen del ego Si todas vienen del ego Mariposa Exacto La tercera regla La tercera regla es Sabes que No tengo Ninguna pregunta Olvido Es como hacer Un reset Esta tercera regla Es un Elijo la paz Anita Es lo mismo Esta tercera Regla Es Como puedo ver Esto de otra manera Oscar Si claro Pregunta Oscar Adelante Buscaré Aquí Leo Entonces voy a anotar Aquí la cuarta Recuerden que Estas reglas Van hacia el perdón Siempre Hacia el perdón Por eso No le gustan Al ego Estas preguntas O estas reglas Por lo menos Reseteamos el programa Del ego Claro Exactamente Anita Escríbela con mayúsculas Bueno En lo que Tenemos la pregunta De Oscar Seguimos Ahora ¿Qué pasa Si de verdad Tú sigues Enfadado Aún con que Digas que no Tienes ninguna Pregunta Tú le dijiste Al ego Sabes que No tengo Ninguna pregunta Y el ego Te dice Claro que sí Y tu pregunta Es como tener Un día de paz Interior Y para que Tengas paz Interior Necesitas un café A fuerzas El café Puedes recurrir A la pregunta A la regla Número 4 Que es esta Por lo menos Puedo decidir No te gusta Se siente feo Enojarse A nadie le gusta Enojarse Ni hacer berrinche La verdad es que Se siente muy feo Hacer berrinche Entonces puedes aplicar La regla Número 4 Que dice Por lo menos Puedo decidir Ego Que no me gusta Como me estoy sintiendo La verdad Es que me siento Con berrinche Pero no me gusta Sentirme así Y yo puedo decidir Escúchame muy bien Ego Yo puedo decidir Ego Que no me gusta Como me siento Escúchalo Bien Fíjate nada más El poder de decisión Tan grande que tienes ¿Cuántos de nosotros No hemos creído Que el berrinche Sucede mágicamente Y se va mágicamente? ¿Cuántas veces No hemos creído Que estamos presa De nuestras emociones? ¿Cuántas veces No hemos creído Que si nos enojamos Tardamos mucho tiempo En contentarnos? ¿Y sabes por qué? Porque no te habías Dado cuenta Que tú tenías El poder de decidir Que no te gustaba Sentirte enojado Que no te gustaba Sentirte Con berrinche Cuando tú dices Bueno, bueno A ver Estoy haciendo berrinche Pero Como que ¿Para qué hago berrinche? Porque mi pareja Me fue infiel Como que ¿Para qué el odio? Como que ¿Para qué odio A mi pareja Por haberme puesto Los cuernos? Si a mí no me gusta Sentirte Con altibajos emocionales Sí, yo lo puedo decidir No es de que los altibajos emocionales Me sucedan Y a ver Cuando los voy a pasar No Yo ahora En este instante En este momento Yo ahora Puedo decidir Que no me gusta Sentirme Triste No me gusta Estar sufriendo Oscar No es de que los altibajos emocionales Amar a alguien Amar a tu prójimo Es No juzgarlo Y el amor Siente al amor Ellos mismos Se sentirán contigo En amor ¿Sí? Bueno Vamos a seguir Con las reglas La regla número 5 Por lo tanto Espero Estar equivocado Cuando tú Dices esta Esta regla Vamos a ponerla aquí Equivocado Más tarde voy a acomodar Bien estas Estas reglas Para que las tengamos bien Nuestro pequeño mapa El perdón Se nos fue hasta arriba Pero lo regresamos Aquí está Vean Vean nada más Como las tres reglas La 3 La 4 Y la 5 Se relacionan Porque dice La regla 4 Te dice Que puedo decidir Que no me gusta Como me estoy sintiendo Ahora Puedo decir Que no me gusta Como me siento Decido que no me gusta Y después Digo Como consecuencia Debo haber estado equivocado Fíjate nada más Debo haber decidido Yo mismo Que me equivoqué ¿Cuál es El acierto? Si hablamos de equivocaciones Y aciertos En el sistema De elegir Con el Espíritu Santo Cuando tú no te equivocas Estás en paz Cuando te equivocas Estás En enojo En berrincho En todo lo demás Porque contradice A tu verdadero ser Tu verdadero ser Es pura paz Es puro amor Cuando tú te olvidas De que eres paz y amor Actúas Y piensas De muchas maneras Equivocadas Esto es lo que El curso de milagro Llama la mente Errada La mente confundida Porque la mente Se confundió Y pensó Que la mente Era un berrinche Pensó la mente Que con café Podía tener Un día de paz interior Cuando yo digo Dado que no me gusta El berrinche Que yo estoy haciendo Reconozco entonces Que tomé una decisión Equivocada Por lo tanto Espero haber estado Equivocado La sexta regla Es Quiero ver esto De otra manera Si Sexta regla Aquí ya entra Quiero ver esto De otra manera Aquí está Véanlo Espero estar equivocado Y quiero ver esto De otra manera Ok No hay café Reconozco Que me enojé Ahora decido Que no me gusta Como me estoy sintiendo Por lo tanto Espero haber tomado Una decisión Equivocada Quiero ver Esta situación De que no hay café De otra manera Ya cuando tú dices Quiero ver esto De otra manera Has dado un paso Gigantesco Por eso es de que Los practicantes Del curso de milagros Dicen mucho La frase Quiero ver esto De otra manera Es digamos Que la frase Salvavidas Salvavidas De cualquier situación De conflicto Cuando decimos Quiero ver esto De otra manera Estamos Tocando el pilar Del curso de milagros Esa frase surge De estas reglas Que nos propone Jesús Para tomar decisiones Nuevamente De aquí salió Quiero ver esto De otra manera Es la regla Número 6 Es decir Que cuando tú Ya estás Totalmente Saturado Cuando tú Piensas Que tu situación Tu día Tus hijos Tus relaciones El país Te está haciendo Algo muy feo Que tú dices No soporto Más esto Puedes ir directamente A la frase 6 Y decir Quiero ver esto De otra manera Y automáticamente Es un salvavidas Este salvavidas Te lleva De las profundidades Del mar De la confusión Te lleva Hasta la superficie Es como si te pusieran Las alas del ángel Cuando tú dices Quiero ver esto De otra manera Comienzas a ver Con los ojos Del Espíritu Santo Dice Blanca Mosi ¿Por qué no decirlo De primeras? Esto no tiene Un orden cronológico Tú puedes usarlas Como quieras Blanca Puedes comenzar Desde ahorita Quiero ver esto De otra manera Pero date cuenta De algo Blanca Cuando despiertas A las 7 de la mañana Tu mente Todavía no está Tan saturada De las broncas Del día Si tú abres Tus ojos En la mañana Y dices Quiero ver esto De otra manera A lo mejor No tienes Ningún tipo De aplicación Concreta Y a lo mejor En la mañana Te es más útil Usar el Hoy no tomaré Decisiones Por mi cuenta Pero esta regla De quiero ver Esto de otra manera Te ayuda mucho En el momento Que tienes La bronca En el momento Que el agua Te llegó Hasta el cuello Ahí es Bien aplicable Esta Quiero ver De otra manera Esta regla Número 6 Yo la he aplicado Cuando de verdad Ya Había explotado La bronca